Venimos a la ciudad de Buenos Aires, el Ital Park fue un parque de diversiones ubicado aledaño a la estación de retiro, a la estación de trenes. Lo cierto es que nació como un lugar maldito y esta es la historia. El parque de diversiones fue construido en un lugar donde todo lo que se levantó ahí terminó trágicamente por culpa de una bruja. Incluso después de cerrado siguió provocando muertes. Detrás del Ital Park hay una leyenda terrible. Luis Zanon llegó a Sudamérica en 1948, proveniente del Véneto. Quería reconstruir en estos pagos la fábrica de juegos mecánicos Fratelli Zanon, demolida por la Segunda Guerra Mundial en su país. En 1950 levantaron el parque Rodó en Montevideo y en 1960 encontraron en Buenos Aires el lugar ideal para armar el parque de juegos más grande de Sudamérica. En el cruce de las avenidas Callao y del Libertador, sobre 4.500 metros cuadrados, quedó inaugurado el lugar donde los sueños de miles de pibes se cumplieron. Ahí, en Callao y Libertador, se levantó el Ital Park. Al lugar iban 10.000 personas por día y en vacaciones de invierno las colas para ingresar eran monumentales. Sus 35 juegos incluían, entre otros, dos montañas rusas, tiro al blanco, el teleférico, juegos de tazas, los autitos chocadores, los autódromos autosprint y supermonza, dumbo y el tren fantasma. Un paraíso de diversión, donde nacieron amores juveniles, rateadas históricas y paseos inolvidables con los viejos. Pero la maldición les envió anuncios, uno detrás de otro. El 27 de mayo de 1978, un incendio destruyó por completo el tren fantasma. Jamás se determinó el origen del fuego. En agosto de 1989, otro incendio se llevó la pista supermonza. Una impresionante columna de humo salía del Ital Park y cruzaba hacia el centro de la ciudad llevada por el viento que venía desde el río. Y les digo que realmente era impresionante cómo se encendió esta pista de automóviles llamada supermonza. Sobre todo porque debajo existían ese tipo de gomas que en este momento vemos que uno de los bomberos está sacando y está acomodando y que estaban debajo de esa pista. Eso fue lo que hizo más trabajosa la tarea de los bomberos de la Policía Federal que concurrieron aquí con aproximadamente tres o cuatro autobombas para sofocar este incendio. Dos meses después, el fuego devoró por completo el laberinto del terror. En 1990 llegó el final. La tarde del 29 de julio, uno de los carros del Matterhorn, inaugurado en 1983, se desprendió. Mató a Roxana Celia Laimo, de 15 años, y causó graves heridas a su amiga, Karina Benítez. Yo no tengo más nadie. Perdió a su padre y ahora yo lo perdió a él, no tengo más nada. No tengo un porqué de amanecer, ¿me entiendes? El juego nunca había tenido una revisión técnica. Era una especie de rueda con carritos colgantes que giraba provocando una gran fuerza centrífuga. Cuando estaba en marcha, la velocidad hacía que no se distinguieran los carros ni quienes viajaban en ellos. El Little Park cerró, pero la maldición continuó. Algunos de los juegos estarían arrumbrados en unos depósitos ubicados en la localidad de Pilar, pertenecientes a la familia Zanon, pero la mayoría de ellos están en un parque de diversiones en Luján. El que allí armó y arregló los juegos se llamaba Rodolfo Rolo Herrener. Con el parque cerrado, decidió colocar una cámara al final de la bajada principal de la montaña rusa Super 8 Volante. Mientras trabajaba, uno de los carros comenzó a moverse por los rieles sin que nadie hubiera puesto en funcionamiento la montaña, ya que Rolo había cortado la energía. El carrito ascendió a la subida principal y descendió a una velocidad inusitada, golpeando a Rolo y matándolo en el acto. Otra parte importante de los juegos fueron a parar a un parque de diversiones en Brasil, donde también ocurrieron desgracias continuas. Lo que nadie sabía es que la maldición de Little Park tenía un origen. En 1904 llegó a la Argentina el renombrado arquitecto suizo Alfredo Zucker. En nuestro país construyó el parque japonés. El parque de diversiones más grande de Sudamérica. En los mismos terrenos en los que 50 años después se levantaría el Ital Park. El parque se inauguró en 1911 con una inversión de 2 millones de pesos, unos 4 millones de dólares actuales. En los primeros seis días asistieron 150.000 personas y el precio de la entrada pasó de 50 centavos a un peso. Los vecinos de la alta sociedad que habitaba en la zona se horrorizaron con la invasión del pueblo. Así que consiguieron contratar a una bruja que tras una buena paga les aseguró que había maldecido lugar y todo lo que allí se levantara no tendría vida. 40 días después que el maravilloso parque japonés abriera sus puertas a las 0.40 del viernes 13 de marzo de 1911 se produjo un incendio que no cobró víctimas. Se dice que las llamas fueron provocadas por una chispa proveniente de una locomotora del ferrocarril central argentino cuyas vías bordeaban el lugar. En el parque se encontraba un juego llamado Terremoto de Messina que reproducía la tragedia ocurrida en esa localidad de Italia en 1908 y en el cual murieron 60.000 habitantes. La gente se bajaba del juego casi descompuesta y en ese mismo lugar, muchos años después, el Italpark colocaría la montaña rusa llamada Super 8 Volante que era aterradora por sus movimientos. En el mediodía del 26 de diciembre de 1926 el fuego destruyó por completo el parque japonés. Años más tarde, en el lugar, se realizó una feria popular italiana. En pleno mediodía, se desató una imprevista tormenta eléctrica y un rayo mató a un turista brasileño. La historia de Little Park, el parque de diversiones embrujado de la ciudad de Buenos Aires. Hasta aquí Crónica Paranormal. Nos vemos la semana próxima aquí en Crónica.